Este hotel está situado en Bogotá, a 5 minutos a pie del Centro de Convenciones de Corferías y a 5 minutos en coche de la Embajada de Estados Unidos. Ofrece habitaciones confortables con conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Pasajeros Suites disponen de baño privado con ducha y agua caliente las 24 horas y televisión LED Smart. El hotel cuenta con recepción 24 horas con consigna de equipaje y sirve cada mañana un desayuno americano con café colombiano recién hecho. El Pasajeros Suites está a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional El Dorado y a 15 minutos en coche del Museo del Oro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.